Hago la música que quiero No pienso en el dinero Yo no tengo la culpa Si no le gusta Igual los quiero No voy a cambiar No voy a cambiar Lo siento baby pero no que va Así como soy me voy a quedar No voy a cambiar No voy a cambiar Si me conoces sabes que es verdad Así como soy me voy a quedar Llevo un cuarzo rosado pa'l amor Una turmalina pa'l que me desee lo peor No me conformo siempre quiero más Pa' ser feliz tengo la fórmula Me importa tres carajos todo y todo lo material Me veo más bonita con unos kilos de más A mí pa' me perreo después de las doce Yo siempre sigo así mi direcita me conoce No sé no cojo mis amistades por lo que tengan en su cuenta de banco Le tengo miedo a las alturas pero por amor de un avión yo me lanzo No sé desde cuándo escribo y canto hasta que muera no quiero descanso Después que muera dejo mi legado y si me necesitan regar no No, I can talk to you in English too No es tan bonito pero al dry boo boo Sé que mi sangre roja no es azul Pero brillo aunque no haya fucking luz Hago lo que quiero, digo lo que siento Soy real, no miento y no me arrepiento Ya tú me conoces, yo me ando con pose Por eso No voy a cambiar No voy a cambiar Lo siento baby pero no que va Así como soy me voy a quedar No voy a cambiar No voy a cambiar Si me conoces sabes que es verdad Así como soy me voy a quedar Yeah, yeah, yeah Que lo que, que lo que, que lo que, ey Que lo que, que lo que, que lo que, ey Que lo que, que lo que, que lo que, ey Yeah, yeah, yeah Yo no sé qué le pasa a la gente Que si tú, que si que cómo te vestiste Que si cómo hablas, que si de dónde eres Que si eres de Venezuela, que si eres de Puerto Rico Que si tienes dinero, que si no, que por qué no estás más flaca Fuck Fuck Déjeme vivir en paz Hey Bla, bla, bla Cantito Hey Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que En serio Si esta pura piqueta ya tú sabes cómo erra Déjeme vivir la vida Déjeme vivirla Elena Elena La vida Déjeme vivirla Guerrero de la luz I love you, you love me too Que buen inglés El corito, el corito ¿Cómo dice? Déjeme vivir la vida Déjeme vivirla Ay si yo no Déjeme vivir La vida Queen B Dímelo chispa Déjeme vivir La vida Déjeme vivirla Déjeme vivir La vida Déjeme vivirla Yo los quiero igual, tranquilo Tú me tienes volando Se me ve Es que me gustas tanto No lo puedo creer Estoy bajo la ducha Pensándote Sé que tú no me escuchas Pero estás para ti Tú me tienes volando Se me ve Es que me gustas tanto No lo puedo creer Estoy bajo la ducha Pensándote Sé que tú no me escuchas Pero estás para ti Yeah Sé que no estás aquí Pero es como si tú estuvieras Te matarían las ganas Si por un hueco me viera Imaginando que no seas tuya Todas las veces que quieras Cabe la lluvia Esto se inunda Y no es por el agua de la regadera Y solo de pensar Que mañana te voy a ver De todo a mí me da Ay, si tú supieras Me tocó improvisar Hasta poder tener Eso que tú me das Me tienes volando Se me ve Es que me gustas tanto No lo puedo creer Estoy bajo la ducha Pensándote Sé que tú no me escuchas Pero estás para ti Tú me tienes volando Se me ve Es que me gustas tanto No lo puedo creer Estoy bajo la ducha Pensándote Sé que tú no me escuchas Pero estás para ti Te la dedico Pa' ti, pa' ti, pa' ti Te la dedico Sigo pensando Te la dedico Solo pa' ti, solo pa' ti Te la dedico Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Cuando no estás aquí Igual te siento en mí Igual te siento en mí Tus dedos son mis dedos Y aunque tú no vienes Alguien se va a venir Tú me tienes volando Se me ve Es que me gustas tanto No lo puedo creer Estoy bajo la ducha Pensándote Sé que tú no me escuchas Pero estás para ti Tú me tienes volando Se me ve Es que me gustas tanto No lo puedo creer Estoy bajo la ducha Pensándote Sé que tú no me escuchas Pero esto es para ti Elena Elena, Elena Rose Yeah Guerrera de la luz Con los money boosts Yeah Benito, yeah 2035 Hey 2035 Con los guay Con los guay Con los guay Lo que teníamos ya es pasado Quieres repetir pero eso ya ha pasado Tengo todo lo que quiero sin tenerte Tú te fuiste y de una me llegó la suerte No me faltas esto, amor ni dinero Yo siempre estoy cien pero pa' ti estoy cero Tú ya tiraste los dados, el juego ahora está de mi lado Mejor te quedas recordando Cómo te lo hacía tan fenomenal Sé que te hace falta mi estilo animal Ella pa' ti es muy inocente, yo te gusto más Yo no salgo de tu mente, yeah Conmigo diciendo te Cómo te lo hacía tan fenomenal Sé que te hace falta mi estilo animal Ella pa' ti es muy inocente, yo te gusto más Yo no salgo de tu mente, yeah Vivo diciéndote No pares, 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 yeah Yeah, yeah Recuerda cómo te pedí a que no pares si duraba todo el día, yeah Papi, de ti me olvidé Fueron muchas las botellas, mojé Ahora mi vida ya está como es Ocultas tu dolor Explotas el DM Tus amigos también Que se entere la gente Que oculta su dolor No sabes qué hacer Siempre me quieres ver Solo queda imaginarte, yeah Mi voz diciendo te lo hacía tan fenomenal Sé que te hace falta mi estilo animal Ella pa' ti es muy inocente, yo te gusto más Yo no salgo de tu mente, yeah Mi voz diciéndote No pares, 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 no pares No me faltan sexo, amor ni dinero Yo siempre estoy cien, pero pa' ti estoy cero Tú ya tiraste los dados, el juego ahora está de mi lado Mejor te quedas recordando Mi voz diciéndote Cómo te lo hacía, tan fenomenal Sé que te hace falta mi estilo animal Ella pa' ti es muy inocente Yo te gusto más, yo no salgo de tu mente Mi voz diciéndote No pares, no pares No pares, no pares No pares, no pares Siga, siga, siga Elena, Elena Rose Elena, Elena Rose Ay No sé quién soy Pero es que tú Resuelves mis problemas Mi problema Dónde estoy yo hoy Llévame preso Pa' en tu cuerpo cumplir condenas Cumplir condenas El sol que quema Y de fondo las olas del mar Bailamos arena Vamos a portarnos mal Sexo es la arena Playa privada Nadie nos ve Hoy hay luna llena Y en tu cuerpo va a llover No te vayas No te vayas, vayas Quédate un ratito No te vayas, vayas Que yo te necesito No te vayas, vayas Quédate un ratito No te vayas, vayas Que yo te necesito Playa, vino, humo Hoy tu curva Yo me desayuno Ya tú eres mía Baby, you know A ti yo te extraño Cada vez que fumo Trae tu una toalla A la cocina Y que salga candy De plan B Ese booty tuyo es caro Y eso que ni le invertí Si les dije que yo las quería Baby, les mentí Si te agarro, no te suelto Odio compartir Te vayas, vayas Quédate un ratito No te vayas, vayas Que yo te necesito No te vayas, vayas Quédate un ratito No te vayas, vayas Que yo te necesito Sexo en la arena Playa privada Nadie nos ve Hoy hay luna llena Y en tu cuerpo va a llover No te vayas, vayas 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 Tres horas de sueño No importa, te quiero Me quedo aquí una vida Si es por mí El tiempo se para Mi corazón se aguanta Si te digo la verdad Pero muero por saltar Se hace tan natural Quererte bonito Mi única debilidad Es que te necesito Estoy loca por ti, te lo admito Yo estaba loco Y ahora más contigo Amor Dime de dónde saliste Que de la nada No estoy triste ¿Por qué será que tú Me causas con tu luz? ¿Por qué me causas? Quererte enamorar Cada mañana Sol Yo hablo contigo hoy Para contarte Que cuando ya estaba A punto de estrellarme Trajiste contigo Un ángel A salvarme Luna Por esta que estás Haciendo te debo Luna Tal vez me verás llorando Pero es de pura felicidad Suéltame Que ya aprendí a volar Se hace tan natural Quererte bonito Mi única debilidad Es que te necesito Estoy loca por ti, te lo admito Yo estaba loco Y ahora mucho más contigo Dime de dónde saliste Que de la nada No estoy triste Dime 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 ¿Por qué Será que tú Me causas con tu luz Lo que me causas Quererte enamorar Cada mañana Cada mañana Cada mañana No me mires así, no te me pegue que te choco Voy pendiente de comerte con la mano, ya lo hice con los ojos Ey, que no me mires así, mira que pierdes el foco Que nunca me ando, vamos a parar Y eso como un maniquí, voy derechito hacia ti Ven, ven, que te quiero My friend, me chupo los dedos Y eso como un maniquí, voy derechito hacia ti Ven, ven, que te quiero My friend, me chupo los dedos No me mires así, no te me pegue que te choco Voy pendiente de comerte con la mano, ya lo hice con los ojos Ey, que no me mires así, mira que pierdes el foco Que nunca me ando, vamos a parar Fuck, wait Alienígena, fuera de este planeta Siempre hago lo que quiero, así la gente me respeta No me saques la trompeta Que la toco, te hago un solo, que te volará la jeta Ey, coge la libreta Aquí tengo la receta pa' que rompamos la dieta Tú no pares, tú no pares No me mires así, que no me mires así, no te me pegue que te choco Voy pendiente de comerte con la mano, ya lo hice con los ojos Ey, que no me mires así, mira que pierdes el foco Así que no me mires así, mira que pierdes el foco Yo quiero ser tu bandera de la paz En tu mapa el compás Dos ojitos marrones en tu espalda Cuidarte como me cuido cuando salgo con falda Quiero ser la luz de tu camino Hacerme pana de tu destino Pa' que me lleve one way contigo All I wanna do is take care of you Dime si tu va a aprender montarte en este bus Solo yo y tu, cause I got you Juntos como H y Pikachu Take care of you Dime si tu va a aprender pegarte en este mood Solo yo y tu, cause I got you Baby, I got you Baby, I got you Yeah, yeah Tú tan Jordan y yo tan Vance Pero que importa, baby, dame un chance De ser lo que tu siempre buscaste De amarte como no lo esperaste Yo tan Joggers y tú tan jeans Diferentes pero un dream thing Yo solo quiero cuidarte Yo solo quiero cuidarte I don't have to be the one But I'll be your number one All I wanna do is take care of you Dime si tu va a aprender montarte en este bus Solo yo y tu, cause I got you Juntos como H y Pikachu Take care of you Dime si tu va a aprender pegarte en este mood Solo yo y tu, cause I got you Baby, I got you Baby, I got you Baby, I got you Guerrera, guerrera de la luz Elena, Elena Rons Dime si tu va a salir Nene, toh Como Intauro Baby, I got you Tres horas de sueño, no importa, te quiero Me quedo aquí una vida, si es por mí El tiempo se para, mi corazón se aguanta Si te digo la verdad, pero muero por saltar Se hace tan natural, quererte bonito Mi única debilidad, es que te necesito Estoy loca por ti, te lo admito Yo estaba loco, y ahora más contigo Amor Dime de dónde saliste Que de la nada no estoy triste ¿Por qué será que tú me causas con tu luz lo que me causas? Quererte enamorar cada mañana Sol Yo hablo contigo hoy para contarte Que cuando ya estaba a punto de estrellarme Trajiste contigo un ángel a salvarme Luna Por esta que estás haciendo te debo una Tal vez me verás llorando, pero de pura felicidad Suéltame que ya aprendí a volar Suéltame que ya aprendí a volar Mi única debilidad Mi única debilidad, es que te necesito Amor Estoy loca por ti, te lo admito Amor Yo estaba loco, y ahora mucho más contigo Amor 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 Dime de dónde saliste Que de la nada no estoy triste Dime por qué será que tú Me causas con tu luz lo que me causa De quererte enamorar cada mañana Somos dos extraños, pero en algo nos parecemos No queremos complicarnos, no queremos enredos Si te hicieron daño, ven pa' darte tu remedio Vamos olvidando de todo y no vamos, no perdamos tiempo Vamos a montarnos en esta nota que está heavy, heavy A ti te va a dar un very, very Vamos olvidando de todo y no vamos Nadie nos saca de aquí, eh Que esta noche toca Sandunga, esta noche toca Sandunga, esta noche toca Vamos olvidando de todo y no vamos No perdamos tiempo y no vamos Que esta noche toca Sandunga, esta noche toca Sandunga, esta noche toca Ya estamos pa' darle, tu cuerpo lo sabe Dale que tu cuerpo lo sabe Esta vaina te picó Mueve el esquelético Perreo frenético Suelta esos pies No importa si la gente está mirándote Dale, pégate Que aquí se vale todo, 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 todo Medicina, alucina Hoy hacemos de todo, 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 todo No perdamos tiempo Vamos a montarnos en esta nota que está heavy, heavy A ti te va a dar un very, very Vamos olvidando de todo y no vamos Nadie nos saca de aquí, eh Que esta noche toca Sandunga, esta noche toca Sandunga, esta noche toca Vamos olvidando de todo y no vamos No perdamos tiempo y no vamos Que esta noche toca Sandunga, esta noche toca Sandunga, esta noche toca Ya estamos pa' darle, tu cuerpo lo sabe Dale que tu cuerpo lo sabe Ven, vente que tengo lo que pida De frente que quiero que te diga Sin presión pa' bajarte la tensión Mételo en sazón, batería y reggaetón Ven, vente que tengo lo que pida De frente que quiero que te diga Sin presión pa' bajarte la tensión Mételo en sazón, son, son Que esta noche toca Sandunga, esta, esta noche toca Sandunga, esta, esta noche toca Vamos olvidando de todo y no vamos No perdamos tiempo y no vamos Que esta noche toca Sandunga, esta, esta noche toca Sandunga, esta, esta noche toca Ya estamos pa' darle, tu cuerpo lo sabe Dale que tu cuerpo lo sabe Sandunga, esta, esta noche toca Sandunga, Elena Rose Elena Rose No pedí nada Ya la vida me hizo el coro Mi paz desde que ya no estás Para mí lo es todo Noviembre sin ti como rey fue nocivo Pero ahora como janeiro me río Llegó diciembre y no me pegó el frío Gracias a Dios no estás al lado mío Y suena cliché Pero aján salió el sol El cuarto sin ti ya se siente mejor No sé qué pediste este año mi amor Pa' pedir y dar nada Eres cuadro de honor Que, que, que si te va bien O va mal, aro no Que ya no me importa Se siente cabrón No te pedí regalo Y me diste el mejor Sigues siendo mi ex La partí de mi amor El 24 ahora sí es noche de paz Desde que tú me dejaste en paz Seguí yo a esa estrella fugaz Le pedí pero me dio de más Y santa, que sabe que no soy santa Igual me hizo la palanca y me dijo Esa persona es una tranca Ey, si no te quiere bien arranca Bien que me aleje, me aleje, me aleje En el pasado te deje, te deje, te deje Bebe, te deje, te deje, te deje Estoy mejor hace, 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 hace Aguanta Yo no lo decidí, fueron vainas de Dios Él siempre supo amarme más que yo Y suena cliché Pero salió el sol El cuarto sin ti Ya se siente mejor Y no sé qué pediste este año, mi amor Pa' pedir y dar na' Eres cuadro de amor Que si te va bien o va mal Ahora o no Que ya no me importa Se siente cabrón No te pedí regalo Y me diste el mejor Sigue siendo mi ex La partiste, mi amor Te pedí regalo Y me diste el mejor Sigue siendo mi ex Elena 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 Rojo The music from the company Guerrera de la luz Debes estar pasado de copas O se te subió la nota Porque tengo cinco llamadas pedidas Debes pensar que estoy rota Y que a veces me provoca Regresar a ti pa' comer de tus migas Tú Siempre tan a tiempo Pa' hacerme perder el tiempo Pa' qué quieres que te mientas Si ya estoy más, mejor de la cuenta Tú te fuiste y no me di ni cuenta Gracias por nada, no se te extraña Pa' qué quieres que te mientas Si no tengo cargo de conciencia Mejor sal que yo estoy más pimienta Pa' que me mientas Si no lo sientas Esto parece una canción de Coldplay Pero quedé sin ganas de darle replay Cero, de ti nada, pero No sé ni ya pa' qué me quieres si yo no te quiero Sé que no me quise, me dañaste más de una vez Pero me fui y abrí mi camino como Moisés Antes de que vuelva, decirme que conmigo está mejor Pídelo a la NASA Que te dé la cola al sol Si me buscas ya no estoy Te perdiste, te desahoy Ahora sé lo que soy Mucho pa' un fuckboy Pa' qué quieres que te mientas Si yo estoy más, mejor de la cuenta Tú te fuiste y no me di ni cuenta Gracias por nada, no se te extraña Pa' qué quieres que te mientas Si me tengo cargo de conciencia Mejor sal que yo estoy muy pimienta Pa' que me mientas si no lo sientas Que te dé la boca Que te dé la boca Que me quiero que te vale De ti, marín, de dos pingües Todo está mejor desde que usted se fue De ti, marín, de dos pingües Ya fue Ya, ya se acabó Se acabó Oh, oh, oh Elena, Elena Rose La guerrera de la luz Elena, Elena Rose Chispa Último mes del año Extrañarte me hace mal, mi amor No sé cómo la está pasando Pero sé que pudiese ser mejor Si estuviéramos juntos Amapuchados Aquí en el norte Ya estamos congelados Lucecita blanca Y Michael Bublé en el fondo Todo está bonito Pero yo triste en el fondo Lejos de casa Lejos de ti El mundo cambia Pero no lo que siento por ti Querido santa Te quiero pedir Que antes de que pases por su casa Please pasa por mí Y llévame contigo Yo sé que tú trines a la frontera Si la cruzas Sin visa Ya tú estás de testigo Te pide un par de cosas Y mi nombre está en la lista Estoy lista Pa' que estemos juntos Amapuchados Aquí en el norte Ya estamos congelados Lucecita blanca Y Michael Bublé en el fondo Todo está bonito Pero yo triste en el fondo Lejos de casa Lejos de ti El mundo cambia Pero no lo que siento por ti Yeah, querido santa Te quiero pedir Antes de que pases por su casa Please pasa por mí Lejos de casa Lejos de ti El mundo cambia Pero no lo que yo siento por ti Querido santa Llévame a mí, llévame a mí Que a mi Navidad No es lo mismo si no está aquí ¿Quién me escucha cuando hablo? ¿A quién le importa si no quiero? Si respiro antes de hablar Pa' expresarme desde adentro ¿Por qué me pones pero? Me abrazas pero me ahorcas Me amas pero me duele Decirte cómo me siento Es como hablar con las paredes Y no Voy A ser tu Mona Lisa A ser lo que tú quieres No arranques mi sonrisa Que después me la debes Si no No quieres estar en deuda Con acercarme está en tu puerta No dejes que nos destruya Mira, mírame Te estoy hablando Hablando a ti Tengo tantas cosas que decir Pero sé que no te importa Lo que nos queda lo corta Si excitaste no es la razón Porque eres así, baby ¿Quién te odio? Parejo un fantasma gritando sin voz Tiro la toalla en mi olvido de voz de ti Hasta hoy llego hasta aquí Debajo de ese pedestal Que te vayó bien brutal Es imposible Esto no es bueno Mejor lo pienso Porque me quedo Es imposible Esto no es bueno Mejor lo hago Porque te quiero Me abrazas pero me ahorcas Me amas pero me duele Decirte cómo me siento Es como hablar con las paredes Si no, voy a ser tu Mona Lisa Hacer lo que tú quieres No arranques mi sonrisa Que después me la debes Si no, no quieres estar en deuda Cuando el karma está en tu puerta Porrte 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 ¡Suscríbete al canal!